Ando casi descalzo pisando cristales Pumada de entrepiernas son historias de portales Y sabes que no sabes de risitas en rellano De andar a la deriva puliendo las cicatrices Compadre perdió las llaves, aquí fuera hay nueve Me estoy calando acá a los que se cuelan donde escuece Converso con mi tráquea, converso el teso es frágil Tus labios son inútiles y la tarde se tuerce Solo Madrid me mece, ni tus manos ni me mece Recitales en las salas como culos de lombrices Callando a esas meretrices, tal es lo que se merece De hallas de madurez que ayer me diste a moratones Por encima de peros, intoxicando poros Con el humo de los coches y el ruido de allá afuera Vamos quemando suela, aprendimos a andar solos Entre tejados y antenas donde la luna trinchera Mi terraza humea como una chimenea En tiempos de delirios, lube así marea Sudotinta en otoño, va a pintar la primavera Voy deshaciendo tu baño mientras la calle jarea Y berrea, soplera, el sol pasó por forro Voy tendiendo segundos pa' colgarme unos minutos Ellos locos por los forros, por comerte los morros Sus narices van de boda y sus madres irán de luto No sé a qué sabe el cielo, pero sé el whisky con hielo Como el polen de las flores y la risa de Arlequín No sé qué, no sé cuántos de tus besos La canela y los caneros El cabreo de los lunes y el sabor de tu carmín Pa' variar y que ellos no falten No sé siempre y donde siempre Tú ya sabes quién ¿Quién es el que dijo que nosotros no teníamos tablas? Mucho de palabras, pero tampoco qué hacer Pa' variar y que ellos no falten Donde siempre y donde siempre Tú ya sabes quién ¿Quién es el que dijo que nosotros no teníamos traolas? Mucho de palabras, pero tampoco qué hacer No me falta que de la gracia Entro sin anestesia Cojo borracho el micro solo para ver qué pasa Yo, hierba y amnesia Mito en mis Air Max, no Me cuentes vainas, todo queda en casa Aquí de nada no falto Rimos a carcajadas Sangrando sobre el asfalto Tankeré con hielo en vaso ancho y un limón Quiero un par de calos y el calor de tus labios Encanto yo, no soy un santo Pero hago lo que quiero Voy topedo por tan fría con priva de mañaneo Y elegí esta vida con todo lo que acarrea Voy con el Edu y el Jaime Primo Vaya par de fiera martes 13 A 120 sin luces En el distrito 11 ya no hay finales felices Cuidado con lo que dices O aprende a esquivar las voces Joder, el parque de Eugenia peta tus subwoofers Escupo metástasis Parto tu chasis, tu en taxi Yo en Bull, en mi nube, en el éxtasis Vengo de gratis y vuelvo a luchar las migas Haciendo ese sí con unos ojos que piden mi sprint Aquí se chupa calle Hasta con catarro Y si matas a hierro Al final te lo imaginas Yo acabaré como un cencerro De comerme el tarro Pero de momento Dame otro chute de adrenalina Pa' variar y que ellos no falten Lo de siempre y donde siempre Tú ya sabes quién Quién es el que dijo que nosotros No teníamos tablas Mucho de palabras Pero tampoco qué hacer Pa' variar y que ellos no falten Lo de siempre y donde siempre Tú ya sabes quién Quién es el que dijo que nosotros No teníamos tablas Mucho de palabras Pero tampoco qué hacer Aquí nadie sabe nada ¿Acaso hay algo que saber? Las paredes siempre escuchan En las calles de Whitechapel Haz algo bien y retírate ya Oh Deja que los demás sepan lo que es la música Suenas Tu corillo no te va a servir de nada Maripa y bandana Todos quieren ser el Dangel Man Primo Estás que tú me achandras Ni voy a ir a peor Ni tú vas a hacerlo profesional Zas Sientes ese aroma cabrón Ni tan loco ni tan cuerdo Soy de esos del montón Yao Un hijo puta más Quien quiera conocerme Cuida del rebaño Que los globos nunca duermen Y si me arranco Les dará por llorar Represento Martes 13 Ya tú sabes Pura crema No es cuestión de barrio Con nosotros se lo flipan Ten fe Ten fe Vamos en otra liga Esos munipas corruptos La chupan Pregunta al jefe Nadie ha visto nada Ok La vida es un juguete Seguirán soñando Cuéntaselo a quien le importe Seguirán soñando Con mis letras Sin mensaje Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil